Nos vamos de compras a pie en Atlanta, siempre hemos salido en carro, ahora nos vamos a ir a pie, vamos a tomar un bus que en el app nos sale que es la 10A azul, cada uno paga 2.50 dólares de pasaje y más o menos es 36 minutos de ruta, de acá hasta el paradero son como 15 minutos caminando, llegamos al paradero, hemos caminado 8 minutos, creo que se decía 15 minutos, estamos a buen ritmo, estamos en buen buen buen, está el 10A, el carro llega como en media hora y vamos a tener que esperar aca parados, nada, hasta que haya enlojado en el aplicativo decía que era un solo bus para que nos lleve y hemos avanzado como 8 km y nos han dejado en esta parada y a la hora que hemos, nos han desembarcado, nos han bajado del bus a todos y nos han dicho que tomemos la 10B y hay un bus atrás que es la 10B, nos han dado unos tickets como estos, o que ya hemos pagado el pasaje, así que nada, estamos esperando porque ya le preguntamos al chofer y nos le dijo que en 10 minutos va a salir el bus para que nos lleve, ya vamos 10 minutos y no viene ningún bus, hay mucha gente, y hay alguien que está gritando por ahí algo, no se está hablando por teléfono, está gritando, pero yo creo que esto es normal porque todos están calmados, ajá, le entregamos esto, con el ticket no va a la enseñanza a la chica. Voy a explicar lo que estamos pensando que ha pasado, al parecer el bus se ha logrado o algo y nos han dado un ticket porque todas las personas que hemos subido del otro bus tenemos el mismo ticket, lo estamos entregando y la señorita que maneja está media molesta. y por ahí una señora que subió un ticket y me dijo, ah bueno yo no se, como diciendo nos bajaron del bus y nos dijeron que esperemos la 10B. Como en todos nuestros viajes nos pasan cosas extrañas, el chofer del bus se bajó corriendo y se fue al baño, se fue a Alicuitri al baño, hay un grifo y nos ha dejado en el paradero y se ha ido corriendo al baño. Ya les cuento, ya llegamos, más o menos unos 40 minutos, con la esperada del bus. Lo raro es que había otro bus que hacía, había un 10B que hacía la ruta completa. No hemos entendido porque nos han hecho cambiar de bus, pero lo bueno es que ya hemos llegado. Había una 10B que estaba haciendo la ruta completa. Hemos decidido comer antes de comprar, estamos viendo que comer al Burger King. ¿Cómo se ven Taco Bell? Ya son como las 12, medio día. Ya estamos con hambre porque si compramos y no comemos probablemente ya no almorcemos. Entonces hemos venido al patio de comidas. Ahí Taco Bell, Saturday. Ahorita le decimos que vamos a comer. Y cuánto estamos gastando. Ya, vamos a comer lo que está por acá. Estamos en Ibachi-san. Vamos a ver. Little, 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 little rancho. Hemos pedido... Hemos ido a un... Japanese restaurant. A un restaurante japonés, el que está allá. Y yo me... Te voy a explicar un poquito de los planes, ¿no? En este caso... Es un plato de 8 dólares porque contiene dos tipos de carne, ¿no? O mejor dicho, pollo. Si escoge tres, que viene a veces con verdurita, te sale a 9. Y si coges una sola carne, un tipo de carne, te sale a 7 dólares. Y en este restaurante. Este es el de Bel y este es el mío. Ya almorzamos. Y ahora vamos a reventar la tarjeta de Dani. En esta tienda no... En este mall. En este mall. En este mall no encontramos precios muy, muy rebajados. Pero hemos venido porque acá tenemos el... 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 Rose. Y el... DJ... DJ... DJ Max. DJ Max. Así que igual les vamos a ir pasando alguna información. Está Forever Team 2 One. Está... Nike. Nike Factory. Ok. Acá hemos venido hace... Dos años. Dos años. En Navidad. Y me hicieron pagar 25 dólares para la depilación de ceja. Cuando yo en Perú, por 15 soles estoy pujando. Así que ya saben, bueno. Igual vamos a tratar de ir a un outlet. Pero... Está un poco lejos de la casa donde estamos. Y ahorita... Como ahorita estamos experimentando el tema del bus y todo eso. Estamos entrando a la onda. Let's go Nike. Entonces estamos experimentando un poco como movernos sin carro en Estados Unidos. Oh, hemos venido al mundo de los chullos. Chullos, chullos. El frío. No, es para el sol. Allá afuera encontramos a Papá Noel. Papá, 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 papá. Llega aquí. Oh. Parece una fundación. Mete su moneda y... Empresa el papá. Tommy, Tommy. Vamos a ver los precios en Tommy. Vamos a ver los precios en Tommy. Oh, casacas, casacas. 225 dólares. Oh, hemos venido a la tienda de zapatillas. Vamos a ver los precios. Vamos a ver los precios. Están sin los taxes. Ahora hemos venido a ver los bolsos. 79 dólares. Tres. 27, 29. Este, Mikey. De 208 a 109 dólares. Este Tommy. 32. Y así. canguro nuevo listo nuestra misión de tomar bus en Atlanta está cumplido pasaje 2 dólares 50 puedes usar el google map para que te guíen en qué tiempo llega el bus las dos veces que hemos tomado el bus el bus ha llegado 15 minutos antes de lo que nos dice el google así que es estar atentos a eso y cuando bajas también te va avisando el aplicativo te va avisando que ya está llegando a tu paradero así que es difícil que te pierdas ya pasamos la zona brava con nuestros lindernos